Música Dios ha hecho tanto por mí que yo quiero hacer algo por él. Música Santa María Eugenia consideraba la tierra como un lugar de gloria para Dios. Música Un lugar donde hombres y mujeres podían dar gloria a Dios con su vida, con sus esfuerzos por transformar la sociedad según el Evangelio. Música Amaba su tiempo, sus realidades, sus oportunidades y sus retos y discernía en ellos posibilidades para el reino. Música Música Para que Cristo reine en nosotros tenemos que adquirir virtudes, es hacernos del mal que hay en nosotros. Música El reino se nos ofrece, se abre a nosotros en todo momento y no tenemos más que recibirlo, acogerlo y entrar en él. Música Sé parte de la colecta de víveres que llevaremos a cabo del 10 al 26 de marzo en el Colegio La Asunción. Como parte de la misión de cada año, estaremos entregando paquetes de víveres en las comunidades de la Ceiba y Lechecuagos. Música 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 Música